Buen día Ángel y a todos en el piso. Así es, estamos con Miguel, el histórico estilista de Susana Jiménez, que está muy molesto con Osby. Te digo que llevamos una hora hablando de él. Lo que menos le dijeron es ingrato, trepador. También está muy molesto con Janina, a quien no conoce, le tuve que contar el apellido, Janina Latorri. No la tiene. No sé, Janina, relate con Miguel. Miguelito, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ángel? Qué lindo tenerte acá, me encanta, gracias por estar ahí. No, gracias por invitarme, muy feliz de estar con vos. Gracias, te hago preguntas puntuales. Escuchame, te escucho. ¿Le afanaron la peluca a Susana? ¿Le afanaron las extensiones? ¿Qué fue lo que pasó? No, no sé de dónde salió esa. Acá tengo todas las pelucas y nadie entra en su camarín nunca. Sí, no, no me falta ninguna. Acá tiene cantidad, acá arriba un montón, todas las cantidades de pelucas que tiene. Mira, si se las va colocando, tapa revista, no tapa, presentación y, bueno, la vida privada de ella, tiene un montón. ¿Seguís siendo el peluquero de Susana? Me la paso fabricándole para ella. ¿Seguís siendo el peluquero de Susana, Miguel? ¿Seguís siendo el peluquero de Susana? Sí, sí. No lo sé porque prácticamente hace dos años que vino la última vez y se colocó las extensiones que Lía, se las colocó las extensiones y se fue para la punta del este. Después estuvo internada. Hace dos años que yo prácticamente no la veo a Susana. porque está en Buenos Aires y he hablado por teléfono con ella sí, hablé por teléfono con ella y nada más y no sé qué ha pasado acá, y di una nota y la peinó la peinó Osby yo sí, sí, unos días yo la vi la vi peinada, arreglada, no me gustó como estaba ni maquillada la cara tenía muy tipo harinada muy blanca, salió y el pelo muy amontonado, yo le había hecho un pelo especial que es muy aquella más finita estaba mal peinada más finita las puntas de abajo no tan cuadrada y derecha que esa peluca tiene muchos años la peluca que la llamamos con ella, azul no, me extrañó que no me llamó, ni me dijo mirá, mirá después me enteré que le había llevado a Punta del Este a un asistente mío y me enteré por otra boca, me hubiese gustado, mirá Miguel me llevo a tal persona conmigo porque me hace falta vos, no quiero que vengas tenés tu familia tenés tu gente y sin ningún problema sin ningún problema me dijo, mirá Miguel o sos muy grande ya para mí para peinarme decime la realidad bueno después de 50 y pico años que estoy al lado de ella me hubiese gustado me entiendes me dolió mucho porque la mamá la amo y la quiero mucho como una hermana mía en las buenas y en las malas siempre junto a los dos imagina por todas partes viajando por el mundo con ella tantos secretos además me sentí mal me sentí mal me hubiese hecho un final muy bueno como hizo Mirka Legrán que me llamó me llamó me dijo mire Miguel ya yo estoy con un negocio me va a peinar otro peinador que me ha hecho una conveniencia pero perfecto Mirka me parece maravilloso te sentís un poco un negocio para usted y para mí un poco decepcionado con esta actitud de Susana sí, me cayó muy mal me siento como dolorido me siento triste porque digo qué mierda le hice me hubiese llamado a mí y yo mirá Miguel me va a peinar este chico bueno, perfecto Susana no hay ningún problema ¿y quién es este chico que apareció así así que enterarme por gente enterarme por periodista enterarme por noticiero que lo he escuchado y hoy salió en tapa de Clarín no sé qué salió desde la cama no lo pude escuchar a tapa de Clarín no sé me sentí mal y me siento mal porque es un gran cariño es como mi hermana mi hija es todo para mi fuerza hoy te va a llamar seguro te imaginas que 50 años al lado de ella es que hemos pasado una vida lo conocimos en el show de Adringue y ahí estábamos yo la conocí mucho antes yo te peinaba en el show de Adringue con María Magdalena y ahí nos hicimos muy amigos cuando hizo bikinis y pluma que empezamos sí vos pusiste a este chico